El trineo, el reno, los regalos y el señor vestido de rojo. El espíritu navideño llegó a varios departamentos del hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón este viernes 22 de diciembre. Lo que uno siente, no solamente a un centro médico, a los lugares donde vamos, el asilo, los albergues, es una sensación maravillosa porque el personaje de Santa en lo que es la niñez despierta todavía muchas ilusiones. La Navidad, aunque se haya hecho mucho consumista y se haya hecho muy, todavía el niño es niño, todavía la infancia, y los mayores siempre recordamos los mejores momentos de la infancia, por eso es que muchas personas adultas se identifican con nuestra labor. Una iniciativa del área de enfermería en consulta externa. Para todos nosotros ha sido igual, estamos muy contentos y muy felices de poder organizar esto, de poder darle a la comunidad que nos acompañe hoy, este ratito, de compartir entre nosotros, con el Santa, de recibir un confitito, lo que le tengamos ahí, estamos muy felices en verdad. Santa y su equipo recorrieron el centro médico. Uno de los momentos emotivos fue cuando llegaron los más pequeños y recibieron sus regalos. Fabuloso, me llena el corazón de alegría, sé que van para pediatría y qué gesto más noble, la verdad que hasta dan ganas de llorar, se siente muy bonito. Yo tuve a dos hijos muy mal en pediatría hace bastantes años y eso no se vía, pero qué bueno que se está haciendo ahora. Muy bonita porque les trae a los niños alegría a pesar de que están aquí, verdad, sí, y uno como padre pues también, muy agradecido. Muy bonita, muy bonita, es una forma de alegrarlos y dejarlos pasar un poquito la tristeza que estarán aquí, entonces es muy bonito para ellos, muy alegres. Está bonita, está preciosa, está linda, está hermosa, está bonita, porque bendiciones, me agradezco mucho. Muy, muy bonita, muchísimas gracias por traer esta actividad que va para alegrar a todos los niños, verdad, que tienen bastantes días de estar aquí. Y pues un regalito que los haga feliz, verdad, bebé. Muchísimas gracias. Santa nos comentó que tiene varios años llevando alegría con este personaje. Seis años, este es el sexto año que, bueno, todos los años digo que va a ser el último, pero en realidad nunca es el último, ya con esto se muere uno para toda la vida. Y tiene grandes compañeros que lo siguen en su aventura de llevar el espíritu de la Navidad. Para mí creo que es algo que nos falta a todos los humanos, esa calidad, ese cariño, ese amor, porque a fin de cuentas todos somos iguales. O sea, por más que uno tenga una ideología, otra, un credo, al final todos somos iguales. Entonces pienso que hay menos que poder darle a estos niños y a las personas adultas también, porque aquí hay muchas personas que están solas y abandonadas por los hijos y por todo. Entonces pienso que es una experiencia única. Un momento feliz dentro de las circunstancias que se vive en un centro médico. Enfermería está emocionado y realmente nosotros queremos que este año, verdad, este año podamos sentir entre todos, verdad, queremos darle a la comunidad ese calorcito que hace enfermería o que da enfermería. O sea, somos seres humanos igual y sabemos que en este momento deberíamos de estar todos felices y queremos entregarle el cariño de parte de nosotros a todos. Creo que es muy importante porque en el hospital Escalante Pradilla se cura gente físicamente, pero también tenemos que ver esa parte del corazón que es la parte que nosotros hoy queremos entregar. Feliz Navidad a todas las personas que se encuentran en los hospitales y que su mejor regalo sea la salud.